lo que él quiera, lo bueno es que empezamos nosotros, a lo mejor simplemente ganamos la partida yo voy a jugar el héroe el primer turno, me la voy a quedar creo, o no ganamos, ganamos turno cero, solo por enseñar a Norin que es la carta budget, madre mía es que, es que, te puedes hacer una baraja, lo teníamos muy bien, porque salíamos esto primer turno, segundo turno pegamos aquí de 4, un 4-2, pues bueno, simplemente nos ha confedido bienvenidos a todos, hoy traigo al canal una baraja para commander, historic brawl, aquí en Magic Arena nuestro comandante será Norin, superviviente raudo, es una carta que ha salido en la nueva ampliación Dashmourn es super agresiva, tiene una habilidad muy peculiar, que es siempre que nos bloquean una criatura nos la podemos exiliar y jugar ese turno, entonces será interesante a ver cómo podemos utilizar su habilidad he buscado maneras para combar con Norin, he encontrado algunas, aquí está el 1-1 ese que hace un punto de daño cuando entra en juego este, el diablo de la fragua, que es una carta que me encanta entonces el mini combo es que te lo bloqueen, devolvértelo a mano y hacer un punto a un target o he intentado encontrarme cosas parecidas, por ejemplo con Kumano en partida avanzada si nos bloquean a Kumano nos lo podemos devolver a la mano y hacer un punto de daño eso en Monorred es super importante para ganar las partidas entonces, a ver si se ve en las partidas esta baraja la he traído al otro canal y me ha ido bastante bien es bastante budget, la elección de las cartas muchas veces es porque es budget porque es la apuñaladora esta de Voldaren, me encanta, es una carta delimitada para la de vampiros pero aquí la jugamos como criatura agresiva, entonces a ver, que me he montado como podéis ver la curva es super baja, tenemos un montón de criaturillas super pequeñas criaturillas y chispas algunas carismáticas como Talai, está por aquí siempre será buena esta carta otras de Alchemy, simplemente porque las estoy testeando en todos los decks esta me encanta, que te da un pétalo de loto o un tesoro depende de la época en que hayas jugado a Magic pues lo verás de una manera o de otra es una carta que te puede dar la partida ella sola y pues está aquí cartas de pampeo y criaturillas, un montón de criaturillas ¿por qué no está Ragavan? porque si está Ragavan quería jugar cartas nuevas y quería hacer la baraja budget y muchas veces ganas, o sea, puedes ganar simplemente con tus cartas comunes no hace falta tener muchos comodines para jugar este formato y yo siempre digo que Commander yo me lo tomo a nivel no competitivo me gustaría que Commander nunca fuera competitivo de hecho sé que hay torneos y que al final la gente pues también, bueno, les interesa también que se vendan cartas y que vaya viendo meta y todo eso pero para mí Commander es lo que se juega cuando vas con los amigos al bar pues tú juegas con lo que tienes en la cajada de zapatos o al menos eso hago yo las barajas intento que no tengan combos infinitos normalmente, a veces quiero testear algo y lo pongo, ¿no? pero normalmente quiero que haya juego, que se juega Magic entonces me gusta mezclar cartas muy potentes normalmente con cartas low cost para también que las partidas sean diferentes y no sé si juegue siempre lo mismo porque ha llegado un punto que el Commander sí que son fin cartas pero se podrían jugar siempre las mismas cartas porque, por ejemplo, Ragavan ¿para qué jugar a Norin si tengo a Ragavan? que es 1000 BFs mejor en todos los aspectos, ¿no? entonces ya no se jugaría esta carta entonces para mí eso no tiene sentido entonces vamos a jugar con cartas comunes y vamos a intentar ganar con cartas comunes y esto le gusta más a los rivales también a F-Steven buena y todo esto pues es interesante como podéis ver, cartas de las nuevas he intentado ponerme también cartas de Pampeo el Lightning porque el Lightning sí que me lo tengo que poner siempre no sé por qué por toda su historia como podéis ver la baraja es super bad ya no jugamos a Ragavan y se puede poner si la queréis hacer más buena os ponéis a Ragavan y ya está erosionar porque me gusta tener efectos para destruir las piedras de los rivales porque la manera en que se aceleran muchas barajas en Commander es con piedras de estas entonces les destruyes el mana y si nunca lo tienes muerto y esta carta simplemente nos dará la partida contra barajas con comandantes blancos o contra Swords Godric que ha demostrado ser muy buena carta juntamente con Investidor que es una carta que a mí bueno siempre he intentado que fuera buena siempre he estado al límite de lo jugable y bueno la testeamos aquí a ver será interesante ver algunas utility lands a lo mejor nos hemos pasado de tierras ya lo veremos no me he puesto ni las cavernas quería jugar sin cavernas porque ya me he cansado de jugar la caverna y creo que esta baraja no la necesita porque muchas veces te puedes quedar una mano con una o dos tierras y siempre quieres maná rojo para castear tus chispas entonces como Norin va a través de los counters al menos el primer turno hay muy pocos counters el primer turno o si empiezas tú ninguno entonces ya la carta en sí ya tiene protección contra counters en principio Urabrask para poner un poco de late game no mucho en la baraja hay algunas cartas de estas que son tanto tierra como criatura y las mejores tierras rojas para estas barajas la arena si la gente no la ha probado la recomiendo porque está rotísima esta carta te permite hacer cosas muy brutales sobre todo con otros comandantes pero con esta está bien y bueno sin más probamos la baraja y a ver a como va hoy a ver esta mano me encanta ¿contra qué jugamos? esto lo tendremos que matar sí o sí creo ¿cómo empezamos la partida? con esta carta supongo yo de momento no le sacamos partido debido a eso a lo mejor debería jugarlo más agresivamente pero de momento lo voy a hacer así esto es malo si tiene removal pero ¿qué vamos a hacer? si lo tiene todo no a lo mejor tiene otro efecto esa carta es buena sí nos molesta bueno justo ¿cómo lo vamos a hacer? voy a bajar esta cartita y sin attackers nos ha frenado bastante el rival lamentablemente así si os gusta este contenido si le dais al like me haréis un favor muchas gracias y si no os habéis suscrito al canal todavía si consideráis suscribiros sería un placer teneros con nosotros se ha estancado de maná es como reanimator ¿no? más bien esta carta es muy buena me encanta me gusta lo que está haciendo el rival con una carta nos está partiendo ¿no? ah no no tiene first strike vale le podría matar su carta no creo que sea buena jugada este turno este turno lo voy a hacer así es que no quiero gastar mi removal en en su carta no sé qué está haciendo este no daba ¿no? first strike sí me he equivocado cuando pensaba que tenía first strike ¿cómo lo juego? yo creo que este lo quiero bajar seguro no parece que tenga iras parece que nos quiere robar las criaturillas ¿no? que bajamos al lobo o a talay al cachorro ¿no? sí creo que esta es la manera de ir y el siguiente turno sí que nos estamos obligados a a petarle a la criatura lo peor que nos puede pasar es que nos haga una ira no parece que tenga pero vete a saber a lo mejor tiene una random y nos parte se ha estancado de maná pero si tiene una ira nos parte igual eso está claro ¿qué hace? tiene algún combo especial no sé qué está pasando ah y ahora mismo nos va muy bien la habilidad del comandante ¿no? y en esta situación no hace falta que gastemos removal oh yes pues mira hemos ganado el turno 3 ¿no? pues muy bien es lo que tienen las monorred que a veces no dan tiempo al rival a a desarrollar su juego nos la quedamos le podemos fundir ¿eh? podemos fundir a su baraja ¿qué quiero? ¿cómo quiero empezar? lo que no esto es lo más agresivo posible este también creo yo a ver si tiene el counter no le podemos fundir muy rápido ¿eh? somos una monorred y la gente que que ha jugado monorred sabe que le podemos fundir le podemos fundir a este chico creo que sí que vamos a por todo y es bueno incluso que tenga efectos de pampeo nos da un poco igual a lo mejor lo hacemos ¿qué? ¿lo activa? sí lo activa pero entonces si lo tiene todo bien no digo que lo tenga mal es que si no no había partida ¿eh? o sea eso le ha puesto un poco en la partida pero es que le podemos fundir hosti tenemos que ser más rápidos hosti evitamos que no tenga más efectos de pampeo de ese tipo a ver 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 volvemos a hacer nuestra jugada nosotros vamos a por ello eh sí creo que sí lo voy a jugar esta vez voy a poner esto también en mis cartas a ver a ver a ver a cómo lo juega el rival si quiere gastar counters o que lo haga que gaste un counter sí oh no eso no tío bueno ahí tenía buenas cartas ¿eh? nosotros nosotros también nos estamos saliendo pero a cuál quiero pampear este a lo mejor lo necesito para activar su habilidad si robo algo muy bueno ¿no? creo que lo voy a hacer así a ver a esta este turno nos baja el comandante ahora es súper importante este turno para nosotros y además es 4-4 bueno bueno a ver necesitamos que muera su comandante si se queda en mesa vamos a perder porque tienen cartas muy potentes este comandante es de los mejores actualmente ahora puede jugar spells por nada entonces tendremos que vigilar un montón la tierra no nos ayuda quiero más información sí quiero quiero aquí robarme una carta a ver si le hizo lo contrarresta o hace algo joder ¿pa' qué? ¿pa' qué esto? nos estamos flodeando tiene un summon algo tiene necesitamos que cometa un error solo tenemos una oportunidad para derrotarlo esta carta es batman la jugaba atalai en una monorred entonces aquí come entonces tenemos que pampear simplemente nuestra carta ¿podremos ganar? no lo sé estamos a un tris de no poder ganar 3 4 5 6 7 8 9 creo que tiene un summon pero creo que tengo que ir por es que lo malo es súper complicado saber qué hacer aquí lo quiero pampear pero si me lo sube a la mano me partirá es que me partirá 3 6 7 8 9 se quedaría 4 tengo que ir a por ello vamos a ganar si voy a por ello no lo sé no lo sé puede jugar turnos extra a lo mejor me estoy flipando hostia que complicado yo voy a ir a por ello el magic es súper complicado aquí nos puede vender se ahorra 5 puntos no nos ha salido bien está a 2 si estás a 2 un choque deberíamos ganarle no lo sé no lo sé está muy aquí empezar así es bueno para nosotros si eso es desesperación vale 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 si nos ataca pierde un chambloqueo ya no nos puede jugar las mejores cartas que son las que devuelven todas las cartas a nuestra mano esto es muy bueno oh yes oh yes oh yes no tiene precio ganar a este comandante no tiene precio me gusta contra el comandante el rival voy a hacer el mulligan ya que es gratis esto es mejor un poco al menos tiene games plans el problema es que le vamos a dejar su comandante hacer lo que él quiera lo bueno es que empezamos nosotros a lo mejor se a lo mejor simplemente ganamos la partida yo voy a jugar el héroe el primer turno me la voy a quedar creo o no ganamos ganamos turno cero solo por enseñar solo por enseñar a Norin que es la carta budget madre mía si es que es que te puedes hacer una baraja lo teníamos muy bien porque salíamos esto primer turno segundo turno pegamos aquí de 4 un 4-2 pues bueno es simplemente nos ha confedido que es